Hola amigos, soy Pablo García, ingeniero de profesión, pero fotógrafo de afición. La versión 2 de Topaz Photo AI está recién salidita de loco. Salió ayer en la tarde. Topaz sacó Photo AI hace ya casi un año y cada semana le han estado haciendo a veces actualizaciones menores, otras veces un poquito más fuertes, con nuevos modelos y otras correcciones. Y ahora tenemos la versión 2. Vamos directamente a Topaz a ver qué es lo nuevo. Bueno, aquí vemos lo que dice Topaz. Como siempre, Topaz tiene todo solamente en inglés. Vemos que añadieron la versión 2 de un nuevo modelo de Sharpen, de dar enfoque. Otro modelo, versión 2, de quitar ruido a imágenes de formato RAW. Añadieron dos nuevos ajustes donde podemos ajustar la luz y el balance de color. Dentro de la foto. Añadieron un nuevo plugin para Photoshop que permite recortar y subir resolución. Más opciones en preferencias para el piloto automático para ajustar cómo el piloto automático funciona. También una nueva ventana. También una nueva ventanita que sale que te dice los diferentes pasos que está siguiendo Topaz al analizar la foto. Y muchas otras pequeñas correcciones. Pero esas son las principales. Como ustedes han visto en mis otros videos, yo tiendo a usar Topaz como un plugin de Lightroom. Lo puedes usar solo también. Entonces vamos a Lightroom para enseñarles las dos imágenes que quiero enseñarles hoy con Topaz Photo. Ahí versión 2. Y dos imágenes. Tenemos esta imagen de un pequeño colibrí tomada a ISO 6400 y sí tiene algo de ruido. Con una cámara Canon R7 que tiene el sensor más pequeño, APS-C. La siguiente foto es esta foto que tomé en Alaska. También tomada muy temprano a un ISO 6400. Pero esta vez con la Canon R5, el sensor de formato completo. Lo que no ha cambiado como plugin es que podemos seleccionar las dos imágenes en formato RAW. Nos damos bajo archivo. Extras de plugin. Aquí abajo. Process with Topaz Photo. Porque Topaz Photo ahí no tiene menús en español. Aparece en inglés. Y nos vamos directamente a Topaz. Y aquí están viendo una nueva ventanita que nos dice que cargó la imagen, detectó el sujeto. Está viendo si hay cara. Está detectando los niveles de ruido y de desenfoque. Y calculando la potencia de las correcciones que tenía que hacer. Voy a hacer la imagen un poco más pequeña. Ya recalculó la visualización. Lo hizo mucho más rápido que versiones anteriores. Podemos irnos aquí a la derecha. Y donde dice Preview Updated. Podemos poner el cursor. Y ahí nos va a dar esa ventanita nueva. Los diferentes pasos. Y vemos que dice que detectó ruido severo. Ruido alto. Pero bajo desenfoque. Y que hizo ajustes automáticos. Bueno, antes de ver los ajustes automáticos que hizo esta imagen. Me voy a ir aquí bajo Edit, Editar. Preferencias, Preferences. Y vamos a ver en el piloto automático las diferentes opciones que tenemos para ajustar cómo se comporta el piloto automático. La primera es en detectar sujetos. Podemos ponerla en base, en default. O por portrait de retrato, landscape de paisaje o ninguna. Yo la dejo en default. Upscale and Resize es el de subir resolución o cambiar el tamaño de la imagen. Yo la dejo en automática. Pero tienes ahí varios modelos. Me voy a ir aquí a quitar ruido. Remove Noise en imágenes no RAW. Van a ser las de formato TIFF o JPG. Y podemos ponerle el límite donde queremos que empiece a funcionar el piloto automático. Yo la tengo en... Puedes tenerla siempre apagado. En baja para arriba, mediana para arriba, alta para arriba o severa. Yo la tengo en baja para arriba. Que si voy a topar, yo quiero corregir ruido. Independientemente de qué tanto ruido tenga. Imágenes, formato RAW. Tienes las mismas opciones. Puedes seleccionar también el modelo que quieres que use. Yo lo pongo en automático. Para desenfoque, el Sharpen. También yo lo tengo en bajo, en low. Para arriba. Y también el modelo. Ups, me estoy yendo muy rápido. Y también el modelo en automático. En optimización de imágenes de alta calidad. Yo la tengo. Tienes tres opciones en corregir lo que esté más fuerte. Ya sea el quitar ruido o el del dar enfoque. Que el modelo automático decida cuál de los dos. Tenemos el detectar caras. También tienes varias opciones. Y las partes de mejorar. Si quieres mejorar, por ejemplo, aquí el pelo o el cuello. O otras cosas. Yo la tengo en pelo y cuello. En fin, puedes tú ahí jugar con las diferentes opciones y ver para tu tipo de fotografía cuáles opciones te funcionan mejor. Y ya que las tienes, puedes guardarlas. Y creo que van a tomar efecto la siguiente vez que prendas topas. Aquí tenemos la imagen que calculó. Le quitó muy bien el ruido. Vamos a ir al Remove Noise. Al quitar ruido. Lo abrimos. Y vemos que escogió el modelo nuevo. Es el que tiene el puntito verde. Y seleccionó una potencia de 31 y un quitar desenfoque en 16 dentro del mismo modelo de quitar ruido. No prendió el modelo grande de Sharpen. No pensó que fuera necesario. Pero para esta foto, aquí pueden ver que hizo muy buen trabajo. Este ruido a ISO 6400 estaba algo fuerte. y le quitó completamente el ruido y le dio un poquito más de enfoque a la imagen. Ahora, si nos vamos hacia abajo de los menús, vemos las dos nuevas opciones de Ajustar Luz, Adjust Lighting y Balance Color o Balancear Color. Y dicen que todavía está en beta, quiere decir que todavía lo están desarrollando. No es la versión final de estas dos actualizaciones que tienen. Entonces, voy a prenderla de Ajustar Luz. La voy a abrir. Y lo que dice es de que este modelo, esta opción, analiza la imagen para ver qué luz de baja calidad tienes en la imagen. Y puede afectar la brillantez y el contraste de la imagen para crear una imagen que sea más vívida. Y el ajuste base es a nivel de 25, que es donde lo tenemos. Entonces, si vemos aquí, oscureció el fondo un poco. Pero se me hace que hizo un buen trabajo. Me gusta el resultado a este nivel de 25. Si lo subo, va a recalcular la imagen. La va a crear una nueva visualización. Ya la terminó. Y aquí vemos que no se ve mal, pero hay demasiado contraste en el fondo. No me gusta. Entonces, lo voy a bajar. Está en 25, tal vez algo así como en 20. Está creando. Y no se me hace que quedó bien. Lo puedo apagar. Lo voy a hacer otra vez. Bueno, a ustedes deciden cuál opción les gustó más. Vamos a la segunda imagen, donde tenemos esta imagen desde Juno, Alaska. Está haciendo los diferentes pasos. Se me hace que están funcionando más rápido los diferentes modelos, como funcionaba hace algunas versiones. Y vemos de que detectó ruido severo y otra vez detectó muy bajo desenfoque. Otra vez, volvió a seleccionar el quitar ruido solamente con el mismo modelo nuevo de RAW normal, porque esta era una foto RAW. Una potencia de 26 y corregir desenfoque menor de solo 13 puntos. Y aquí podemos ver que en realidad hizo muy buen trabajo en quitar el ruido. Lo voy a hacer más grande para que ustedes vean. Y se ve completamente limpia la imagen. Entonces, creo que este nuevo modelo está funcionando muy bien. Hay que probarlo más con imágenes de otros tipos. Pero para esta imagen vamos a irnos abajo donde dice balance de color. Porque esta foto, si la ves, está algo azulada. Entonces, vamos a ver qué tan bien funciona el balance de color. Voy a prender esa opción. Va a recalcular la foto, lo que necesita. Y aquí ya la termino. Entonces, vemos la foto original RAW que está algo azulada. Ya limpia de ruido y con corrección de blancos que hizo. Y o sea, me hace que está bien. Tenemos la opción. Si no les gustó la corrección. Si se les hizo que está demasiado fuerte la corrección. Podemos ajustar la temperatura para mi gusto. Yo quiero hacerlo un poco más fría. La voy a bajar un poco. Y va a recalcular. Ahora, ¿qué tanto vamos a usar estas dos opciones dentro de foto AI? Bueno, si usas imágenes RAW por lo regular vas a hacer ajustes en Lightroom o otras herramientas de retoque. Entonces, no creo yo, para mi flujo de trabajo, que yo vaya a usar estas dos opciones dentro de foto AI. Sin embargo, si estás dándole imágenes TIF o imágenes JPG que no quieres retocar en otros programas de retoque. Aquí tienes ahora una nueva opción para corregir la luminosidad de la foto o para corregir los blancos y luego ya guardar una nueva versión de esa foto. Entonces, si tienes TIF o JPG y obtener aquí nos da un poco más de versatilidad. Si tienes imágenes RAW, tal vez no es algo que sea muy útil. Entonces, aquí tenemos ya la foto completa donde yo la hice un poquito más fría de la corrección que foto ahí había hecho. Y se me hace que ya con esta versión quedó bien. Bueno, amigos, este fue un video rápido, lo nuevo de la versión 2. Voy a seguir haciendo videos de topaz con más regularidad. Y si vieron el anuncio de mi canal, ya ven que este canal está solo en español de ahora en adelante. Así es que no se olviden de suscribir, mándenme sus comentarios, denme ahí un me gusta. Los dejo con este video que tal vez les interese y nos vemos al siguiente. ¡Gracias!